No Quiero volver a sentir eso en mi No espero solo No es que no lo quiera decir Es que no lo quiero ni pensar Quiero volver a sentir eso en mi No, no espero solo pensamiento Quiero poder decir que está ahí Y no tratar de concentrarme para ver No Pero igual es Solo vino y ya se fue No tengo idea de por qué No tengo idea Pero igual es Solo vino y ya se fue No tengo idea de por qué No tengo idea No No tengo idea No No tengo idea Quiero volver a sentir eso en mi Oh No espero solo pensamiento No es que no lo quiera decir No Es que no lo quiero ni pensar Pero igual es Solo vino y ya se fue No tengo idea No tengo idea No tengo idea No No tengo idea No 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 Gracias.